Era un día como cualquiera, el sol brillaba, aunque era de noche. Soy la hostia. Los leones en el mar, aunque hubiera frío. Y como siempre, la vecina preparando la comida pa' que tú te la robes cuando ella no vea. En fin, un día tranquilo como todos. Hasta que vinieron unos demonios mataron a todos. En aquel día, dos, en, calamares, estuvieron paseando. Por ahí. ¿Te has dado cuenta Pancho? ¿Sobre qué? Y no soy Pancho. Pues, el sol está en plena noche. Jaja, soy la hostia XD. Lo sé, pero pensé que dirías que, tienes frío. ¿Por qué diría eso? En no sé, cof, cof, calamar, cof, cof, ropa no tan abrigada, cof, cof. Oh no, Pancho tiene gripe. ¿Tienes gripe? No. Oh no, Pancho no tiene gripe. Y así, comienza la aventura navideña, de este año añero lleno de cosas añeras que abran para añar. Y esta es la parte donde yo comienzo esto, ¿verdad? Haré todo lo que me pida, sacalarudo. Pues, la lista se lleva en alma. Prapaerense para una espera de uno a cuatro semanas. ¿A quién le habla? A la pantalla. Mientras tanto en un lugar lleno de desesperanzas y nieve, pero sobresaltemos la nieve. ¿A dónde se suponía que íbamos? Tenemos que volver a casa, después de tanto caminar en la nada. Recuérdame, ¿cómo me convenciste a ir a México sin traer dinero para volver? ¿No lo recuerdas? No vibra. Pues, fue en un día de primavera, cuando apenas llegamos al canal de Dios Sama. ¿Me, Pancho? Que no soy, Pancho, joder, ¿y qué quieres? Cuando miro hacia arriba y veo las estrellas, me pregunto, ¿dónde está el techo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Pancho. No soy, Pancho, ¿y qué quieres ahora? Vamos a México. Qué, hueva. Y luego te droje, te metí a un saco, y cuando despertaste no recordabas nada. Porla. Y a mí me exige sin gustar la Navidad. Lo sé roar, pero recuerda, en Navidad. Todo sube de precio, me cago en los comerciantes. Me aburro. Intenta ver si ya llegó la... Pancho, mira, mira, encontré la casa. Casa, bueno, así está mejor. Mira, te regalo estas castañuelas. No las quiero, las castañuelas son mierda, lo sé. Roar cuando te largas, cuando salga de prisión en una semana. Lo sé en Mados, digo Seir y te gano en el juicio. Me cago en el que escuche esto. Dios Sama, te ganó. No soy Pancho, poder. Ah, genial, ahora podremos volver tranquilos a la casa, así ya no tendré en mente lo de, matar un gato para Navidad. No que se comen pavos, se comen pavos, pero eso no prohíbe la cacería de gatos. Eso es sádico. Calla tu matas pokémones de X. Y ahora el Omey casual. Mierda. ¿Qué pasa? Creo que se me cayeron 20 centimos en la calle. Y ese fue el Omey casual, ahora sí, vayan a jugar con el perro. Y así nació el niño negro caix digo Jesús. Me cago en ti.